¡Aquí está la salida inmediatamente Adelita! Y más traqueadora avanza dentro, pasa Lleira y por el medio abre el camino Melody. Adelita, cabeza más traqueadora en el tercer puesto por el medio, trata de apretar el paso Melody, cuarta está pasa Lleira y después por el medio sorteando camineta Lleira en el comando Adelita en la punta. Segundo más traqueadora avanza fuera Melody, después está por el medio Lleira y con gitana Minani avanza por el medio, ahí está el ejemplar Melody afuera cabeceando Adelita. Segundo en el tercero Lleira se presenta entrando hacia los 4.50. Está Melody en el comando, segundo Adelita, afuera Lleira y en el cuarto puesto Minani. Adentro está corriendo más traqueadora Antiapey y en el centro está Gitana. Aquí en lo derecho la lucha por la punta Melody, ahí está por dentro el ejemplar Adelita, por fuera Lleira y Adelita en el centro está Melody y Lleira y por fuera. Y también Giuseppe y se presenta en el riel Adelita defendiendo el comando, Lleira y por fuera. Lleira afuera en pareja, domina Lleira. Segundo Adelita, tercero Nispey ahí con Melody, después llega Gitana más atrás, más atrás que ahora Antiapey con Minani en el último, pasa Lleira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!